Bueno, tenemos en vivo y en directo a Aníbal Espínola justamente con relación a este tema. Después de las denuncias de la prensa que se hicieron públicas en relación a los viajes y los gastos realmente ya desvergonzosos de los diputados, se decidió poner un reglamento, poner un límite. Aníbal, contigo. Gracias, Aní. Y no solamente, Luis, en esta entrevista a Luis le tomaron del pelo, a mí también me tomó del pelo y de mis pocos pelos el diputado Jorge Baruja en la entrevista que le hacíamos en la sede de la Cámara Baja del Congreso Nacional. Decías que finalmente se aprobó un proyecto de resolución que establece normas y requisitos para la participación de los diputados nacionales en eventos que se realizan en el exterior. Básicamente, entre otras cosas, se dispone que solamente cada legislador podrá viajar tres veces en el año. Los viáticos les serán cubiertos hasta cinco días. Pasado, superado ese plazo, tendrán que ya gastar en su bolsillo. Por supuesto, todo lo que incumba estar en el extranjero en un plazo de 15 días tienen que rendir cuentas. Y si el evento es organizado por algún organismo internacional y la invitación contempla el pago del pasaje de viáticos, entonces solamente se le va a dar hasta un 20% del viático correspondiente en este sentido. Y una comisión especial integrada por diputados y por funcionarios administrativos de la Cámara de Diputados va a establecer la procedencia o no del viaje del legislador que fue invitado, digamos. A este respecto hablaba el diputado Evero Velar. Hoy hablamos en forma específica que cuando ciertos organismos cursen invitaciones y se encargan de los gastos relacionados a los pasajes, los viáticos, solamente ya los gastos de movilidad van a ser asignados a los diputados. Cuestión que tampoco era especificada con anterioridad, hoy lo definimos de forma clara y precisa. Ahora, por ejemplo, un congreso sobre la menopausia, sobre la misericordia, ya no correrían con este proyecto de resolución. Definitivamente el artículo 1 extirpa de raíz toda posibilidad relacionada a eventos genéricos. Y ahora vamos a presentar la nota con el diputado que nos tomó del pelo a todos. Jorge Baruja fue a un congreso de menopausia que se realizó en mayo, pero él viajó a Cancún en enero y con dinero público. Dijo él, pidió disculpas y dijo ya haber devuelto todo lo que se le dio en concepto de pasaje y de viáticos. Yo quiero referirme al tema del congreso en sí, que es lo que compete a la Cámara, porque no pude participar y de hecho hice la consulta a la parte administrativa del procedimiento y lógicamente la devolución íntegra de lo que se ha asignado. ¿Usted fue solo en aquel viaje en enero? No, 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 no. El tema del congreso en sí, yo no participé por motivos estrictamente particulares. Pero se dijo que usted se fue a un congreso de menopausia en enero, que en realidad se realizó en mayo. No, no, ese congreso es para mayo. En vista de que ya no participé, lógicamente corresponde la devolución total que hice en la parte administrativa de acuerdo a las recomendaciones. Pero en enero usted sabía que ese congreso se hacía en mayo. No, 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 en mayo. Eso es, ya como no pude participar, lógicamente no me quedaba otro que... ¿Y por qué llegó entonces recursos de la Cámara si era en enero y el curso era en mayo? No, no. Yo al congreso de mayo el que estaba interesado. Bueno, realmente imposible que participe y no es por motivos particulares. Si no sabe viajar en el tiempo, no puede ir en enero y participar en un congreso que es mayo. En español, por suerte... Y admitió que le interesaba el congreso de menopausia. Pero se equivocó nomás varios meses, ¿verdad? Se fue en enero y por motivos particulares no pudo participar de un congreso que era mayo. En otra parte le preguntábamos si... ¿Por qué devolvió casi dos meses o tres meses después del viático? Y decía, es que no tenemos plazo. Recién ahora vamos a tener plazo con el reglamento que se aprobó hoy en la Cámara de Diputados. Otro que viajó también con dinero público es Carlos Portillo. Él se fue a la ciudad de Los Casinos. Charlie. A Las Vegas, Estados Unidos. Fue en diciembre. Pero él dijo que fue a un curso de administración de finanzas públicas. Y que no quiso hablar mucho del tema. Que verifiquemos todo lo que hizo en la página web de la Cámara de Diputados. Pero señalaba que el curso hecho en Las Vegas le va a servir para un mejor análisis de lo que es el presupuesto general de gastos de la Nación. Acá en la página web pueden ingresar para que puedan. Pero si con un proyecto de ley es el viaje específicamente. Sí. Existe en la Cámara, como pueden mirar, porque se trata de administración de finanzas públicas, ¿verdad? Del presupuesto. Se pueden mirar, eso sin ningún problema. Si me permite, tengo que estar en la sesión. Carlos Portillo, diputado por el Partido Liberal Raical Auténtico. Vayamos a otro liberal, en este caso al ex ministro de Educación, Víctor Ríos. En Las Vegas para administrar finanzas públicas. Una combinación muy extraña. Eso quería decir. En Las Vegas fue el Congreso. Sí. Para administrar los viáticos públicos, no sé. Bueno, ahí sí, en Las Vegas se ministran muchos recursos. Lo curioso es siempre los lugares, ¿no? Porque el otro era sobre menopausia en Cancún. Sí. Otro en Ibagué, la ciudad de la cumbia, de la música tropical en Colombia. Ahí fue Purificación Morel, por ejemplo. Ah, claro. Él fue para un curso de... Misericordia. 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 Otro en San Martín, en Bar, en lugares paradisíacos. Exactamente. Les decía, hoy intervino en la sesión el diputado Víctor Ríos. Se lanzó contra la prensa. Dijo, por más que los diputados del Congreso Nacional hagan lo mejor, saquen proyectos inmejorables, la agenda está marcada por la prensa. Y es atacar a la clase política. Igualmente, el diputado Víctor Ríos decía, no nos van a venir a dictar cursos de ética y moral a aquellos que quieren, por todos los medios, publicar videos pornográficos, en directa alusión al video de Juan Carlos Galaverda. ¿Ustedes creen que vamos a tener buena prensa por eso? No. Porque hay una agenda marcada para destruir todo lo que sea público y sobre todo al Parlamento. Si de esto no nos damos cuenta, les decía, estuvimos participando de un encuentro con un filósofo peruano, Fernando Carvalho, y nos decía justamente, algo parecido se dio en Perú y después Fujimori terminó disolviendo el Parlamento con el apoyo del 90% de la sociedad. No va a pasar eso seguramente en Paraguay. Pero si dejamos que se sigan instalando temas impunemente y no salimos a contradecir, el futuro de la República se ve negro. Es pornográfico pretender difundir por medios de comunicación de alcance nacional que ven nuestros hijos de 8, 9, 10 años. Es pornográfico pretender difundir a través de esos medios videos de contenido pornográfico. No defiendo a nadie, de ninguna manera. Pero estas cosas es importante saberlas y que no nos marquen más pautas éticas y morales a aquellos que reivindican la publicación, la difusión de lo pornográfico. Muchas gracias, señor presidente. Algunos aspectos importantes, digamos, que pueden destacarse en la sesión hoy de la Cámara de Diputados. O sea, a ver, de acuerdo con el discurso de Víctor Ríos, quienes están destruyendo la cosa pública son los medios de comunicación, no los administradores de la cosa pública, o sea, ellos. Sí. Y no está defendiendo a nadie eso. Bueno, y los culpables de la pornografía son los medios de comunicación, no los que participaron de la fiesta y grabaron la fiesta. Y son los amorales y son los antiéticos. Claro, posiblemente con una menor y con funcionarias de menor graduación. El detalle, fue ministro de Educación, no hay que olvidarlo. Qué valores más distorsionados tenemos. Bueno, gracias. Adiós, señor. Gracias, Aníbal. Gracias, Aníbal. Gracias, Aníbal. Gracias, Aníbal.